Hola, me llamo Tomás Ibáñez y dentro de este curso me voy a encargar de presentar la historia del Museo del Prado y su situación actual. Como comprenderéis, en el tiempo del que disponemos, va a ser imposible relatar la totalidad de acontecimientos relacionados con una institución con tantos años de historia como es el propio Museo del Prado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es centrarme en algunos acontecimientos relevantes, tanto desde el punto de vista de la formación de la colección como desde la fundación y evolución del propio Museo. Podríamos decir que la historia del Museo comienza muchos años antes de su inauguración, concretamente con la formación de las colecciones reales, que están consideradas el núcleo principal de esta colección. Son las colecciones que acumularon los reyes de España durante varios siglos. En la imagen podemos ver un cuadro en el que la archiduquesa Isabel Clara Eugenia aparece visitando una galería de pinturas. Isabel Clara Eugenia era hija de Felipe II, hermana de Felipe III y tía de Felipe IV. Por lo tanto, era una persona muy importante dentro de la familia de Austria y nos muestra este gusto por las artes que practicaba la familia de los Habsburgo. Debemos tener en cuenta que en este momento y durante bastante España fue un imperio, por lo tanto, eran muchos los territorios bajo el dominio español y desde ellos se enviaban numerosas obras de arte hacia la corte. Isabel, por ejemplo, fue una persona que envió numerosos presentes a sus familiares españoles y se fue gestando una colección. Por eso tenemos, por ejemplo, tantas obras de pintura flamenca en el Museo del Prado. Esta colección, que se empieza a formar en el siglo XVI, no quiere decir que durante la Edad Media, por ejemplo, no hubiera habido un gusto por atesorar diferentes obras de arte y objetos de lo más ecléctico, porque se dio, entre los reyes medievales, el problema es que durante esta época no existía una clara división entre lo que es el patrimonio de la corona y el patrimonio del monarca. Entonces, normalmente, a la muerte del rey, lo que se solía hacer era vender sus bienes, como ocurrió con Isabel la Católica, aunque en este caso, algunos familiares acabaron haciéndose con algunas de estas obras que pasarían finalmente a la colección. Una colección que van a empezar con su nieto, Carlos I, y el hijo de este, Felipe II. Una colección que no solo va a estar formada por estas obras que compran, por obras que les llegan por regalos, sino que también se van a ver ampliamente incrementadas con el trabajo de los pintores que trabajan directamente para ellos bajo su mecenazgo. Con Carlos I, por ejemplo, tenemos a Tiziano, Felipe II, Alonso Sánchez Coello, Felipe III, Pantoja de la Cruz, por ejemplo, Felipe IV, Velázquez, Rubens, Carlos II, Carreño de Miranda, Claudio Coello, Felipe V, tenemos a Van Loo, Fernando VI, Iaquino, Carlos III, Mens, Tiepolo, Carlos IV, Francisco de Goya. En fin, una gran cantidad de pintores que van a ir incrementando estas colecciones reales. A finales del siglo XVIII, y en sintonía con los diferentes proyectos ilustrados que se estaban dando en otros países europeos, parece ser que en España existió la idea de crear un museo real a partir de obras encontradas en estas colecciones, pero la invasión de Napoleón en 1808 va a frenar cualquier proyecto de la monarquía borbónica. El nuevo rey, José I, su hermano, José I Bonaparte, sí que va a tener un proyecto que en 1809, de crear un museo de pintura a partir de las colecciones de los reales sitios, y también en este museo lo que se iba a hacer era generar a partir de estas obras una colección de obras maestras que van a ser enviadas a París para exponerse en el Museo de Napoleón. Bueno, para bien o para mal, finalmente la guerra de la independencia acabó con este proyecto y Fernando VII se convirtió en el rey de España. Lo que hizo fue abolir todas las reformas que se habían hecho durante el gobierno francés y también las que había tomado el gobierno de la resistencia española, que le había propiciado su llegada al trono. Sin embargo, uno de estos proyectos no se va a olvidar, el de crear un museo de pintura. Tradicionalmente se ha atribuido a María Isabel de Braganza, a su sobrina y segunda esposa, el haber convencido al rey para crear este museo. Lo cierto es que no existe una documentación específica que nos lo confirme, pero sí que ella estuvo muy implicada en este proyecto y de hecho se la representa tradicionalmente como la fundadora. En este cuadro que podemos ver, colgado en las galerías del Museo del Prado, la vemos con una mano sobre los planos del edificio y con la otra señalando al fondo del propio museo. Isabel era una mujer muy culta, amante de las artes y se dice que en alguno de los viajes de la pareja real por los reales sitios encontraría estas obras y empezaría, al ver cómo se habían encontrado en la situación en la que se encontraban las obras después de la invasión napoleónica, pues decidiera crear un museo en el que albergarlas. Estas obras procederían de los diferentes reales sitios que poseía la familia por la geografía española y su buena relación con diferentes pintores de la época lo que va a propiciar es que haya muy buena sintonía entre los directores del proyecto, la comunidad artística, etc. Y finalmente, tras varias vacilaciones en las que se pensaron qué edificios podían decidirse, en los que, por ejemplo, se descartó el Palacio de Buenavista en Madrid, finalmente el elegido va a ser el Gabinete de Historia Natural. El Gabinete de Historia Natural es un edificio que se encontraba en el Salón del Prado. El Salón del Prado, actual Paseo del Prado, era el proyecto urbanístico más importante del siglo XVIII en nuestro país, en Madrid, la ciudad de Madrid, y bueno, pues era un espacio ajardinado en el que se colocaron varias fuentes, Neptuno, Cibeles, en el que también encontramos el Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, etc., y en el que se va a incluir este edificio que fue diseñado unos 30 años antes por el arquitecto Juan de Villanueva, uno de los máximos exponentes del neoclasicismo español, y que hay que tener en cuenta que no estaba pensado para convertirse en un museo de pintura, entonces esto va a tener una gran importancia en el futuro, va a generar una serie de problemas, sobre todo de falta de espacio, que tendrán que ir los diferentes directores del museo solventando. Este museo, que va a ser acondicionado y restaurado el edificio tras la destrucción que había sido sometido durante la Guerra de la Independencia, sobre todo porque había sido ocupado por las tropas francesas, se va a inaugurar en 1819, coincidiendo prácticamente con un año después de la muerte prematura de María Isabel de Braganza en uno de los partos, que jamás llegaría a haber inaugurado el museo. Cuando se inaugure este museo, que reuniría un total de 1.500 obras en un principio, se va a exponer una mínima parte de ellas en unas tres salas que se acondicionan para ello, y únicamente era visitable por el público general entre un día a la semana y el resto era para estudiosos y para personas dedicadas a la investigación en arte. A la muerte de Fernando VII se va a plantear un gran dilema y problema con la colección porque, como decíamos antes, no estaba claro cuál era el patrimonio de la corona y cuál era el patrimonio del monarca. El monarca tiene dos hijas y la colección del Museo del Prado le pertenece, por lo tanto, se plantea dividirse. Como desde un primer momento aparecen voces que hablan en contra de que se pare esta colección y defienden su unidad, pues ya que las dos hijas, tanto la princesa Isabel como la infanta Luisa Fernanda, son unas niñas, se decide aplazar hasta más tarde la decisión. Finalmente será Isabel II la que compre a su hermana con su propio dinero su parte de la colección para mantener la integridad y en 1865 lo que se va a hacer es desligar esta colección del Museo del Prado del patrimonio personal del monarca y que forme parte del patrimonio de la corona. De esta manera se evitaría que esta situación se repitiese. No obstante, en 1868 la revolución conocida como la gloriosa va a destronar a Isabel II, va a ir al exilio y el Museo del Prado va a ser nacionalizado. Ya tenemos las colecciones reales acomodadas en el Museo del Prado, pero tenemos más, más colecciones de otros museos que se van a ir sumando. Una de ellas es el Museo de la Trinidad. Este era un museo que se creó durante la minoría de edad de Isabel II en Madrid y que acumulaba las diferentes obras que habían sido reunidas tras la desamortización de Mendizábal, un proceso en el que se pusieron a la venta, a subasta pública, diferentes bienes pertenecientes al crero regular, es decir, a las órdenes religiosas. Por lo tanto, muchos cuadros y otras obras de arte que se encontraban en monasterios van a acabar llegando a Madrid y se van todas a juntar en el llamado Museo de la Trinidad, que se llama así porque se ubicó en el antiguo convento de la Trinidad de Descalza, que había sido fundado por Felipe II. Por lo tanto, va a ser una colección fundamentalmente de pintura religiosa y el nombre oficial es Museo Nacional de Pintura y Escultura. Claro, tras la revolución gloriosa, tras la nacionalización del Museo del Prado, durante el reinado de Amadeo I, se ve que hay dos museos nacionales, se decide fusionarlos para crear una colección mucho más amplia y entonces en 1872 se funde el Museo del Prado y el Museo Nacional de Pintura y Escultura de la Trinidad. Ya tenemos una colección en la que tenemos la pintura cortesana y la pintura religiosa. El grueso de la colección se va a completar más adelante con la introducción de los fondos del Museo de Arte Moderno. Este es un museo que tiene una historia bastante curiosa porque ya en el reinado de Isabel II una serie de artistas pidieron a la reina el crear un museo de arte contemporáneo, pero esta situación no se va a dar hasta el reinado de su nieto, tras la restauración borbónica, Alfonso XIII. Y en 1898 se va a inaugurar este museo no como museo de arte contemporáneo, sino como museo de arte moderno. Es curioso porque varias obras que se exponían en el Museo del Prado van a pasar aquí, también van a llegar nuevas obras y el caso es que toda esta colección, que es la que nutre, la que luego va a nutrir las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado, pasarán a él en 1971, tras disolverse durante la dictadura franquista. Pero antes de ello, la colección va a sufrir uno de sus periodos más duros, uno de sus periodos de máxima incertidumbre, durante la Guerra Civil Española. La tarde del 16 de noviembre de 1936, la Legión Cóndor de la aviación de la Alemania nazi bombardea la ciudad de Madrid y varias de estas bombas impactan directamente en el Museo del Prado. Afortunadamente, unos meses antes, las autoridades del museo habían decidido trasladar la mayoría de las obras, habían descolgado las obras de las paredes y las habían llevado al sótano. Por lo tanto, los daños fueron mínimos, alguna obra resultó dañada, pero afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar. Sin embargo, este incidente va a llevar al gobierno español a darse cuenta y a reafirmarse en su decisión de trasladar la colección fuera de Madrid debido a la proximidad de las tropas de los sublevados. Entonces, este proceso que se había decidido unas semanas antes y ya se había iniciado, se acelera notablemente. Las obras van a ser descolgadas, embaladas en cajas hechas específicamente a medida para cada obra y aproximadamente unas 300 de ellas van a salir de Madrid y llegarán hasta Suiza en diferentes camiones, en trenes, pasando primero por Valencia y después por Cataluña y finalmente se generará con ellas una gran exposición en Ginebra que será visitada y tendrá mucho éxito en el momento entre los ciudadanos de toda Europa. Tras acabar la contienda, las obras volverán a España, volverán a ser expuestas en el Museo del Prado y para cerrar este capítulo simplemente decir que en su momento fue una decisión bastante polémica. Finalmente se ganó el reconocimiento internacional por el esfuerzo y por el rigor con el que se realizó, pero lo cierto es que hubo voces críticas que señalaban el peligro de trasladar la colección en medio de una guerra, que de hecho muchas veces estuvieron muy cerca los cuadros de los propios combates y también hubo las críticas de quienes pensaban que se estaban destinando demasiados recursos personales y económicos a salvar unas obras de arte cuando en el contexto de una guerra tan cruenta como fue la Guerra Civil Española. Sin embargo, hoy en día lo único que nos queda es reconocer el esfuerzo que se realizó en este momento para salvaguardar uno de los tesoros artísticos más importantes de la humanidad. Ya durante la democracia, en 1985, el Museo del Prado va a constituirse como un organismo autónomo y a partir de ese momento recibirá la denominación oficial de Museo Nacional del Prado. A partir de este momento y durante todo el tiempo anterior, el museo, como decía antes, no estaba pensado para ser un museo de pintura y va a ir sufriendo diferentes ampliaciones. He colocado en la diapositiva dos imágenes que se puede ver la actual sala de las meninas para que podamos calibrar cómo ha cambiado el propio museo y los gustos también a la hora de exponer la museografía que se ha empleado. Vemos en un caso cómo hay una doble altura y abajo se expone escultura, arriba pintura. Vemos otro caso cómo hay numerosos cuadros también que no están las meninas, por ejemplo. Vemos cómo ha cambiado ese gusto de qué se considera obra maestra o no y en función de los diferentes directores del Prado, pues se ha ido cambiando esta situación. Y si nos fijamos en el plano, vamos a ver cómo sucesivamente se han ido añadiendo diferentes salas a lo largo de la historia para ir completando, intentar solventar esa falta de espacio del edificio. La más importante de todas, la se enamorada en 2007, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, nos ha dado la situación actual que tenemos hoy en día en lo que se llama el campus del Prado. Por una parte tenemos el edificio Villanueva, pero la gran novedad es la inclusión del llamado edificio de Jerónimos, que lo que hace es recuperar y restaurar el antiguo claustro de la iglesia de los Jerónimos y añadir numeroso espacio nuevo expositivo, porque ahora es aquí donde se realizan las exposiciones temporales, donde se encuentran los talleres de restauración y un largo etcétera. Y eso ha liberado mucho el edificio de Villanueva, que ahora puede tener más salas para exponer obras de la colección que normalmente se encontraban en los depósitos, porque debemos tener en cuenta que la mayor parte de la colección del Museo del Prado no está expuesta porque no hay espacio para contemplarla. En 2009 se inauguró el casón del Buen Retiro como centro de estudios del Museo del Prado, allí se encuentra la biblioteca, el archivo, etcétera, otros departamentos, y era el antiguo salón de baile del Palacio del Buen Retiro que se encontraba en esta zona. También de este Palacio del Buen Retiro nos queda el Salón de Reinos, que durante un tiempo fue el Museo del Ejército, y que hablaremos de él a continuación porque es uno de los proyectos más novedosos y que están ahora en el futuro del Museo del Prado. Con todas estas ampliaciones lo que ha conseguido el Museo del Prado es convertirse en uno de los museos punteros en el siglo XXI, de hecho he puesto aquí un par de capturas de diferentes medios de comunicación en los que se nos habla de esta importancia que tiene el museo. Por ejemplo, en una reconocida web de viajes, los propios usuarios eligieron el Museo del Prado como el cuarto mejor museo del mundo y el segundo de Europa, o por ejemplo en 2014 el Museo del Prado fue la única institución cultural, el único museo que amplió sus visitas en la ciudad de Madrid. El museo, su historia está viva, la historia no acaba aquí, está en continuo cambio. En cada año encontramos nuevas donaciones, nuevas compras que nos vienen a incrementar esta colección y también hay nuevos proyectos, como el que hablaba antes del concurso internacional de arquitectura para rehabilitar el Salón de Reinos y convertirlo en un espacio expositivo más del Museo del Prado. Este espacio se inaugurará en 2019, está previsto que se inaugure entonces, coincidiendo con el 200 centenario de la inauguración del museo. Y bueno, por mi parte nada más, espero que el vídeo os haya resultado útil y simplemente invitaros a continuar el curso con las exposiciones de mis compañeros y muchas gracias por vuestra atención.